Ey yo, 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 sueño con billetes de un Ferrari de esta rosa Tener una casa y a la piba más hermosa, todos mis hermanos saben como va la cosa Tengo que calmarme para evitar las esposas, esa piba mira mucho pero no me besa Quien ya me conoce ya sabe que soy un pieza, quitarle la ropa y ponerla contra la mesa Voy a crear un imperio como Julio César, somos pura sangre contra ponis de princesa Se ha cansado de suplicarle y por eso no reza, ella era una chica buena y se ha vuelto traviesa Esperando las sentencias y te beso en esas, cuando toca a fondo tienes que salir a flote Cuesta mucho esfuerzo y eso me toca el cipote, bajo la persiana por la noche con el brote A ese hijo de puta ya se le ha quedado el mote, tienes que limpiar tu nombre pa' que te respeten Ando con el cuco, velocidad de cohete, lo que yo quería ya se fue por el retrete Que todo consiste solo en ganar los billetes, no tengo petróleo pero aspiro a ser el jeque Todas las personas andan detrás de los cheques, montate tu empresa y que le den por culo al jefe Le pedí al Xavi que me deje un par de esquejes Chau! 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 Chau!